Música Puerta abierta Ahora les indicamos que la unidad de acción social del municipio del lago agrio cumplió una destacada participación para ayudar a los damnificados del terremoto en el Cantón Pedernales. Desde el lugar de los hechos, Walter Dorado nos tiene más detalles sobre esta información. Música La costa del Pacífico Ecuatoriano, casas y edificios colapsaron ante la furia de la naturaleza. Música Pedernales Cantón de Manaví, parece nada quedar en pie, todo es destrucción. Estamos en el área donde estaba construido el hotel Mr. John. La falta de agua, electricidad y comunicaciones fue desde el primer instante un problema latente. Ante esta emergencia nacional, el señor alcalde Vinicio Vega decide enviar al lugar donde se produjo la tragedia a un grupo de valerosos hombres del cuerpo de bomberos del municipio del lago agrio para que con esfuerzos ayuden a encontrar sobrevivientes bajo toneladas de escombros. Asimismo, a través de la campaña Unidos y Solidarios, la ciudadanía del lago agrio se sumó a esta noble causa, con el afán de solucionar en algo los problemas de alimentación y la falta de agua en el lugar del siniestro. Música Quien recibía fue la presidenta de la unidad de acción social, señora Yadi Gómez, quien decidió estar juntos con quienes vivían horas de pánico, angustia y terror. Sinceramente que nos dejan sin palabras, muy agradecido, de fondo de corazón, a nombre de todo este barrio. No hay palabra para expresar la gratitud hacia el cantón Lago Agrio, especialmente al señor alcalde, a la primerísima dama de ese cantón. Yo pienso que pueden llegar a su cantón y decir, señor alcalde, la misión fue cumplida y sobre cumplida. El señor alcalde, tengo entendido del lago agrio, mi respeto, mi saludo, le ordenó a la primera dama y a todos sus contingentes que no solo llegaran y dieran las donaciones, sino que formaran parte de esta desgracia y ustedes han sobre cumplido esa misión. Con la decencia, con la humildad y la sencillez de la primera dama y todo su equipo que la acompaña acá en Pedernales, no solo en la ciudad devastada, sino en los campos. Ayer recorrimos montes, campos, con ambulancias, con todo. Yo creo que son ejemplos de admirar. Estamos en deuda eternamente con Lago Agrio, con el señor alcalde y con la primera dama. Bueno, yo pienso que para el servicio social tiene que nacerla uno. En el momento que lo supe, quise viajar a Pedernales, siendo o no siendo presidenta, yo he tenido mi contingente como voluntaria para lo que venga. Todos los días en el reducido espacio donde quizá era para descansar, pero no lo conseguían por temor a las continuas réplicas. Se elevaban plegarias y oraciones al Todopoderoso, suplicando misericordia para quienes aún mantenían con vida en albergues improvisados, o quizá bajo toneladas de concreto y hierro retorcidos. El torrente de ayuda no cesará. La victoria será la reconstrucción. El espíritu de los laguagrenses está intacto. Y estas acciones nos permiten tender los alcances de una tragedia y compartir el dolor del otro. Un agradecimiento profundo a nuestros hermanos del Lago Agrio, en especial a nuestro colega, a Vinicio, a la primera dama, que de alguna manera está pernotando con nuestros ciudadanos, nuestros damnificados, todos estamos damnificados acá, todos estamos pasando lo mismo, dormimos en nuestros patios, así como tú ves las carpas improvisadas que están en lugares seguros. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido de la UABRI y su convío.